¿Qué puto sonido, tío? ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, qué chido! ¡Guau, tío! ¡Ja, ja, ja! Voy a farmear, ¿vale? Que para lo único que bargo. Venga, tío. ¿Para algo qué? Toma, toma, sigue ahí, padre, aquí. Te iba a dejar hasta la casa, pero bueno. Ah, ¿quieres construir tú o construyo yo? A mí me da igual. Mira cómo construyo yo, tío. Coño, si es que no sé ni en... ¡Dóndeis putos maderos! No veo maderos. Pero, Darío, una casa es guapo, ¿vale? Yo, una como la de los canarios, tío. Más guapo que eso no hay nada. Ahí lo llevaba. Lo primero que necesitamos son 7x7 en Foundation, así que ya hay que pillar maderos. Toma, toma. No, guarda esto. Todavía solo Foundation. Ahora falta mucha... Tiene una casa triple aquí que es preciosa. A ver, puto calvo. Pim, 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 pim. Eh, pues las contaciones y tal, ahora cuando quieras. Sí, sí. Buena idea. Sí, sí, sí. Buena idea. Y de repente, mira, en dos días. Es Arizona, tiene 2.000 horas y tiene un castillo de 15 por 15. Tiene un castillo de 15. Es buena idea, pijotas. Me voy a hacer una cama. Es que... Pero eh... Luego nos vamos de TvP y tal. Salgo, tío, en plano. Sí, pero primero casote, ¿no? Sí, pero primero casote, ¿no? Sí. Sí, pero a ver. A ver, un casote. A ver, tampoco. Te voy a poner ahí construyendo 3 años, ¿no? No te pongas delante ya. Primero casa, ¿eh? Primero casa, ¿eh? Primero casa, ¿eh? Sí, pero un casote. Y luego lo pongo tan slow motion. Es como vaya para la casa, ¿eh? Jaja, Ruse on Drunk. Ruse on Drunk, ¿no? Lo vamos a grabar. Totalmente. Vaya puta mierda de sitio. Eh, con tu permiso, voy a poner la casa buena, buena ahí abajo en el sur, ¿vale? Sí. No me jodas, tío. Está bien ahí, tío. Y yo, ¿qué hay? No se puede expandir a 7x7, hombre. Ah... No va, pero... No sé, yo había hecho... Venga, la dejo aquí, la dejo aquí, ya está. Venga, cállate, a ver si se puede. Sí, creo que sí se va a poder, cállate. Y yo, hay aquí como una casa que parece una pirámide, tío. Lo guiris que hacen, tío. Lo guiris que hacen, tío. Me da todo ese siempre la misma puta mierda de cuadro que tengo barra y de agua. Sí, sí. Hacen cosas bonitas, tío. Sí, por lo menos se agradece a la vida. Yo creo que es una trama más difícil. Pues sí. No. ¿Tú vas de Quemlar, Dario? No, yo voy... Naked. ¿En la casa? Joder, tío, ya nos van a joder a estar aquí. Voy para allá con el arco. Me ha reventado, venga. Hasta luego, casa. Por lo menos la funda no la puede quitar. No. ¿No es para qué, Dario? ¿Te has cogido un arma o qué, tío? ¿Qué va? Llevo un arco. Yo no he cogido nada. Bueno, no hay arma. ¿Voy para la casa o qué? Yo me voy para la casa con una batida de amor. ¿Te han puesto a la pared? ¿Te han puesto a la...? Ah, que se me tiran a la puerta. ¿Por qué no usas el remove en el doorway y rápidamente pones una pared, tío? ¿Te da la cabeza para eso? Te da la cabeza para eso. No, no, tío. Mira, ponte barra remove. ¿Te la ha picado ya? Ayúdame, Dario. Corre, corre. Estoy llegando, estoy llegando. Tira un flechazo, tira un flechazo, tira un flechazo. Ya no tiene un flechazo. Un flechazo he llevado, eh. ¿Son dos o uno? ¡Muerto, hijo de la gran puta! Toma, ¿cómo lo han matado, tío? Por ti, luego tú la pegas flechazo y yo con una pimpada no pego. Bueno, bueno. Con nada, Bolt. Coge, 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 coge. O sea, no, ese es mi nada. Así es como ya ha muerto. Yo estoy rotando. Madre mía. Él tenía menos que yo. ¿Cómo llevabas todo esto, loco? Pues lo cogió un enlip, tío. Ahí hubo un enlip escondido, pero super escondido en la roca. Lo ha matado y tenía todo esto. Joder, chaval, pues este tío no veas si ha tenido que coger cosas airdrop para tener esto, eh. ¿Era un servidor legal? ¿Le da orden? ¿Le da orden? ¿Le da orden? Hombre, ya te digo, pero... ¿Qué le da, no? Hola, gracias. Ahora, haz eso, tío. Vamos a ponernos seguros. ¿Rompe un...? Voy, voy, daría una idea. Vamos a apretar que le da. ¿Anda? Sí. Y yo, pues, allá. Hemos tenido un pvps. Un enemigo guapo, ¿no? Sí, tío. Un enemigo lechazo. Mata muy desnudos. Aquí viene. Aquí está mi compadre. Uno, dos... Pues venga. Espérate, espérate, Darío. Vamos a ser raideados, ¿verdad? Ponte armas, tío. Déjame una a mí, eh. Coge, coge, Darío. Haz barricadas si tienes madera. Toma, Darío, una M4. Dame bala. Dame bala rubia en el suelo. ¿Yo qué cojo? La M4. ¿Tienes bala rubia? No, yo solo ahí esa. Yo cojo la M5 si quieres. Toma, Darío, toma, Darío. Toma, toma, coge, coño. Hola. Hola, amigo. No quiero dar para ti tu Kepler. Lo siento, hermano. ¿Te necesitas más? No. ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más medicina? Hola. Hola, amigo. ¿Tienes un pico? ¿Te puedes craftear un pico? Yo no lo puedo craftear. ¿Con el hacha para atrás, lo de pegarle a través de la pared? No, solo con el pico. Vale, voy a localizar donde está, vale. Ahí hay uno. ¿Y el otro está? ¿Dónde está el otro? Uno hay ahí, enfrente. Las armas las... Sí, equiparte, vale. Sí, sí, las armas las estoy cogiendo por si ellos acceden al baúl este. Que no se equipen, ¿sabes? Que se equipen... Bueno. Uno. Uno para allí corriendo. No he dicho nada. Me parece a mí que se han ido. Yo creo que solamente ha venido... Yo creo que ha venido porque se pensaría que teníamos la puerta de madera. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. Ha visto al percal y ha dicho, bueno. Pero de todas maneras está tan lor. Eh... Toma, dergue. ¿Sargo ha hecho mitazo o qué? Venga. Malinta. Aquí no hay nadie, eh. Me ha disparado con la bol. Métete. Está justo enfrente. Están en la roca enfrente. ¿Tú eres bueno con la bol? Sí. Déjamela a mí. Tú coge... Tú da la M4. Sí, coge la allá, coge la allá. A ver... Ya está tan con la que yo con... Si es mire ya no vale un duro. ¿Lo ves? Dime si lo ves. ¿Lo ves? Yo lo veo está allí enfrente. No hay madera. No hay madera. No hay madera o... Aurelio. Hala ya coge el show. Dario, ¿puedes construir ahí donde está mi luz? Sí. Sí. Son las paredes y todo eso no hay puertas para que me dé tiempo a cogerlo del segundo. Sí. Nada, nada. Te lo voy a coger yo y ya está. Voy a hacer barricada y te lo cojo yo. Mira, cogemelo tú, cogemelo tú. ¿Tú estás disparando con silenciador? Sí. Se ha ido corriendo con una maricona silenciador. Tiro la bola y el ejército de la M4. Y eso... Estoy looteando. Me están disparando, Aurelio. Sí, pero te da en la barrica, ¿no? Esos perros. Sí, sí. Es que a él no le sale la... ¿Ya la has cogido todo? Sí, toma, Arkela y todo. Eres un fiel, tío. Eres un fiel a las 2.000 horas como se nota, tío. Es que la luego me lo quito. Es simplemente ahora mientras estaremos en... Apanaje porque es Arizona el que me salva el culo. Toma. Pim, pim. Tan yala. No, no, no. Ni me han dado. Ni me han dado eso. Ni me han dado eso. Bueno, una sí me ha dado. No, de hecho no. Me ha dado normal en la pierna. No me duele. ¿Dónde está, tío? Que no lo veo. Muerto. Está muerto. Voy a lootearlo. Ven conmigo. Venga. Barricad y lootealo. Pero ven, detrás, eh. Que payaso es la esta. Este es un Norma E, ¿no? Sí. Es el mismo que me mató con la bomba. Eh, cojo su que es la rápida y la arma y no pierdo. Vamos a la ir. Recípate a los hijos de Andal. Sí, a la en la casa con tranquilidad. 200 balas rubias. Venga, gracias. Me encanta cuando me regalan loot. Vámonos para la casa. Gracias. Yo creo que ya mismo nos vendrán a reidear, ¿no? Joder, tío. Pero ni en Hacker Valley. Los matamos y nos reideamos. No, ni en Hacker Valley, tío. Solo estamos construyendo, tío. No, ni en Hacker Valley, tío. Puedo remover y quitar la barrica de los... Hecho los muertos. No hay remover. Aquí hay una mochila con... Madre mía, tío. ¿Con qué? Con un farmígito rico. Ah, cógela, cógela. Esa es la tuya ahora. La tuya, la tuya del alco. Mira... ¿Has cogido un research? Si. Tiramelo que aprenda a hacer por si acaso el pecho que es la y ya lo tenemos aprendido. Yo he aprendido el casco vale, osea el pecho no ha aprendido. Ok, yo he aprendido el pecho. ¿Lol? Mi cama la he cogido sin querer o algo porque no se que... Vale, me he hecho un vistazo. ¡Viene un Kevlar! ¿No te he dado? Si, pero no me ha dado, viene un Kevlar. ¿Solo uno? Solo uno parecía. No, no, no. Más de uno. Son dos. A ver por donde nos ponen el C4. Eh, nos van a hacer Griffith. Da igual, se quita con el remove. ¿Salimos para afuera? Vale, espérate un segundo, dame... Me ha crafteado una pared a ver si puedo. Púchame, yo hago remove en la pared de atrás y tu que haces Darío. Un segundo, un segundo. ¿Dónde están ellos? Aquí, a nuestra derecha. A donde yo estoy mirando. A ver, voy a hacerme una pared por si rompen. Tengo una pared. Tengo una pared, eh. Por si rompen... ¿Tienes más? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y si hacen remove, no te preocupes que... Cuidado con el remove. A ver. A ver. Sí. Hombre, sería un puntazo que hay que remove delante de ahí los dos sema tiros. Pero tenemos que tenerlo enfilado. ¿Cuántos son los primeros? Son más de dos, pero... Es que no sé si están moviendo. En cuanto se queden quietos, como tonto hago remove y lo destrozo. Sí. Ahí está el rojo parado. Ahí está el rojo parado. ¿Lo ves? Aquí enfrente. No. Aquí enfrente. A eso lo podemos escuchar. Darío, prepárate. Sí, sí. Pero espérate que se quede parado. Espérate que se quede parado. Sí, sí, sí. Me han reventado, Darío. Me han reventado, me han reventado. Me han reventado, ¿qué hago? ¡Bah! A mí también, tío. Sal. Ala, no, han reventado. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. No se puede matar a uno un par de veces. ¿Qué tío? Joder, tío. Joder, tío. Bueno. La fundación está puesta allí. Ya tenemos menos café. Ve tirando para allá y ya está, ¿sabes? Una vez que tengamos... Una vez que tengamos un... ¿Sabes lo que tengo que decir? Que tengan que gastar 4 C4 o 6 y ya, ¿sabes? Estoy ya pillando madera por Hacker Barley. Y a eso qué tal le planto otra fundación. Pim, pam. Le ha dado un pirulo por Hacker. Bueno, sí. Ahora tranquilito, fermé. Y hasta... Ya en Kerla, por lo menos, tenemos dos piezas prendidas. Yo te he aprendido ya para hacer P250, etc. Dime, cariño. El primer uno por uno tiene que estar aquí. Y la puerta mirando para afuera. O sea, la puerta aquí donde estoy yo y el uno por uno aquí. Eh... Bueno, me ha dado un pila, tío. No, espérate. Es que lo tiene detrás. No lo has quitado. A la mierda. Ya no va a quitar del medio. No, no, mi ha dado un disco. No lo has quitado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a seguir picando, si nos matan no te rayes, es lo que tienes, sabes lo que tengo que decir. Lo importante es que los materiales, lo importante es que pillemos madera solo, porque ahora mismo los demás no podemos guardarlo, y que la fundamos rápido en construcción. Viene un tío de cuero ahí, Aurelio, ¿tienes algún arma? Tengo, tengo. Pon rápido los pilares que pueda para arriba, pero que los gaste antes de que muera. ¡Flechazo! ¡A tu casa! ¡Equípate, corre! ¡Eh, hacker, vale! ¡Puedo atacar con una hacha! ¡Sí, tío! Coges tú todo lo demás, Darío. ¡Y el gorro es seguro! ¡Coge tú todo lo demás! ¡Todo lo demás para ti! Ok Ay dios mio, que tiene un hueco en la M4 y le ponen un lazer, yo me cago en su puta madre 49 low quality Se ha ido, se ha ido del servidor Dani Si o que? El film a eso Hijo puta llega aquí disparando en plan Jajaja Benditas FPS tío, lo que te permiten hacer, me cago en dios Si tío, el tío iría todo lagado, verdad? De FPS Yo me lo imagino, él iría como nosotros, yo todo fluido, que parezco un ninja Hala Mira, 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 vieron un tío donde se quedan los pilares, con 4 de madera que me quedaba, me echo las 4 flechas que te dejas, sabes? con 4 de madera Le pego un flechazo y veo un carbón pegándole a Shafo Jajaja Que bueno tío El tío me ha dado una MP5, si la quieres Pa ti pa ti, yo llevo M4, sin mira, pero es M4 Pues a farmear se ha dicho, no? Ya te digo, acabo de aprender los botiquines rojos, acabo de aprender la MP5 Yo tengo... Acabo de aprender la P250 Claro, sabes, para fundirlo rápido antes de que nos lo... Va, si, si, está bien, está bien esto Pasoальное Ya Pero no siempre